Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno chicos estamos con la quinta parte de Liars of Fear Esta parte de planos ya la estoy grabando justamente después de la anterior puesto que como les explico Realmente me quedo un poco picado ya en esta parte y según tengo entendido ya nada mas faltan dos piezas mas para terminar la pintura y ver que nos depara aqui en la mente de este pintor Bien de momento vamos dando un poco vueltas en círculos Ok creo que algo cambió por aca Y por aca tambien Ok bueno ya Bien parece que el asunto se va transformando un poco Ya les digo yo aqui es un poco importante No se abre Que vayamos explorando Pues ahora si que es lo mas que se pueda Para poder este Encontrar todo lo que son las notas Este Todo lo que se necesita para pasar el juego Que demonios Bueno aqui ya hay una puerta Aqui hay otra Y no tengo idea de si todas me Que ven Que Pues no se si todos me lleven al mismo lugar Pero En círculos Acabo de dar cuenta inutil Eh Fácil de olvidar Delirante Y borracho Bien no puedo Que hace aqui un lienzo Se parece un poco a la oficina que tuvimos al principio del nivel Ah ok A ver vamos a ver que Salimos basicamente creo al mismo pasillo de hace rato Pues si bueno no parece haber nada tan importante Creo que sigue siendo lo mismo Es que Es que les digo Aqui De repente aparecen cosas que Que la verdad ya no estoy seguro de que tan importante sean Que demonios con sus pinturas Yo tengo Yo no tendria esas madres en mi casa No se Prefiero tener un perrito Ah Para eso no puedo cruzar Ah si Es que hace rato igual empuje Y no No me dejaba Que dice Decidete 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 por favor Maldita rata Otra vez su obsesion con lo Con el tema de las De las ratas Que rayos Esa madre la dejé abierta Como sea De todas maneras Que anda con esa mujer No quiero verla Bueno al parecer es algo forzado Que tengo que ir hasta allá Ay hija de la chingada Y es que Y es que se veía venir Cámara quítate de ahí puñeta Logro desbloqueado La lucha La lucha del artista Uy esa mamada Que pedo con esas pinches ratas Bueno ya hay una llave Ahorita vamos por ella Al parecer en estos cajones Ya no hay nada Recogemos la llave Un osito Parece que no No hay más que hacer En este lado Quiero suponer A ver Se detuvo el ratatouille ahí Así que supongo que hay que seguirlo Ojo que estoy suponiendo Qué chingados Pues no No parece que haya A ver la fucking rata Se vino por allá abajo La verdad no A ver a lo mejor Si regresamos Encontramos algo Me habré saltado una llave O algo Porque por aquí parece no haber nada O sea A ver si regresamos a la puerta Pero no creo Porque usualmente se cierran Y ya No Ya no se pueden abrir O sea si tiene que ser por ahí O me salte algo por acá O sea si vamos a apagar la luz Por hacer algo No No Pues parece no haber nada realmente relevante Por aquí Así que sigamos Vamos a ver si En el camino Ahorita que Ahorita encontramos algo No sé Me habré saltado O algo Es que Pues la fucking rata Se vino por ahí Sí o sí Debe ser en esa puerta Así que Vamos a ver si Ahorita Dejamos algo acá Pero no Tampoco parece ser Ah Mira Puñetas Ok No me da Qué demonios No me da cuenta De ese broche Pues es que En realidad Parece ya no haber nada A ver Ay wey Mucha rata Que demonios Ok A ver Tenemos un código Gato A ver Vamos a intentarlo Porque 6 Ajá Ok A ver señores Llego aquí como No sé si lograron ver Ese pequeño corte Pero llevo aquí como 20 minutos Y por fin he logrado Creo descifrar el tema Y es que Estuve intentando Con varios códigos Pero no me había percatado De la Creo que si es este ¿No? Ahí está Del animal que aparece arriba Y es que Dependiendo del animal Pues es este El código que vas a necesitar O los caminos Que debes de seguir Y pues yo Todo menso Pues no Te juro Les juro que llevo como A ver Se pone que Llevamos como unos 10 minutos Llevo como 30 minutos No 40 minutos Solo en esa parte O sea que voy a cortar Bastante O sea que se voy a cortar Bastante Hablando de Del video ¿Cómo paso por aquí? Ah ok A veces se olvida Lo surrealista Que es el juego A jugar por el silencio En mitad de nuestro hogar Podemos asegurar De que por fin Ha perdido El conocimiento Rodeado de botellas vacías Y bla 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 O sea básicamente Si Son como páginas De diario O páginas de No sé si escritos De su esposa Algo por el estilo ¿No? Que chingados Yo llego de un viaje Y veo que Alguien ha dejado Mi casa así Y es que yo Lo persigo Lo encuentro Y lo medio mato Ah mira Es una buena Pero una Una confusión Como un Básicamente un reportaje De su Me quiero imaginar Que tiene que ver Con su Con su arte Con sus pinturas ¿Qué onda con eso? Ay dios Déjenme mover Tanto de la silla Porque Estar en esta posición Es un poco incómodo ¿Qué? Y otra vez con este Globo terráqueo No tengo ni la más remota idea De cómo se usa O para qué es Pero pues ahí está Para jugar Supongo No sé si cada habitación Sea la misma Pero Ha pasado un tiempo Ha tratado Seis meses Pues ya les digo Que si se encuentran Alguien que te aguanta Este tipo de tonterías O sea Estar alejado Y todo Y aún así Lo intenta Y lo intentes Porque de verdad Te ama Y puñetas Y la pierdes Está muy cabrón Tener a alguien Que 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 de algún modo Te entienda Bien Escrito Ok Su agente Yo pensé Que era un escritor Pero no Me imagino Su representante No Su agente Me imagino Para encontrarle Tema de exposiciones De arte O cosas por el estilo O gente Que quiera hacer Directamente ya Negocios con él Pues a través de él ¿No? ¿Qué demonios? Ok Al parecer Ya estaba hablando Hasta con su perro Ya empezamos Con el ¿Qué? Ya empezamos Con el surrealismo De todo esto ¿Qué pedo? Tipo Ojo Todo Ojo Que todo Lo ven Básicamente El men Se está cagando Del miedo Y esto Es como La tercera vez Que me desmayo Así que Es que Si está raro ¿No? O no estoy Entendiendo Algo O Ok Cuadros Totalmente Vacíos Pues no Parece no Haber nada Bien Esta parte De su mente Parece estar Entre comillas Un poco Más ordenada Ahí van Las ratatouille De nuevo Pero Pero me da Intriga Esta puerta O sea De plano No podemos Entrar O sea No hay Forma Pues Yo por ahí No paso A ver Rastreadores De lienzo Más Asqueroso Veneno Para la pintura Única solución El fuego Este pinche Loco Quemó Todo ¿O qué? ¿Qué demó? Ah Miren ¿Qué dice? Y No la puedes Tener Ok Me largo Entonces Uy Adiós Bueno Única Puerta Restante Pues La de la sangre En el techo Quiero suponer Que es sangre ¿Qué demonios? ¿Merece la pena? Pues Estoy empezando A dudarlo Si te soy sincero Hasta el juego Dice Ya lárgate De aquí Vas a morirte Un día ¿Qué coño? Otra vez Periódico 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 Si lo podía Agarrar ¿No? A ver Ahorita Está rara Está rara la interacción En esta parte Ahí está Demonios Ahí está Mientras Es verdad Que por vez Algunos artistas Al parecer Otra crítica Sobre su trabajo Este armario No es normal Estoy empezando A dudar De si debo De entrar Ahí o no O irme Por acá Bueno Al menos No me apareció Un bebé Por acá También puedo ir Hola Hola Princesa ¿Qué? Oh Esto es medicina de papá Cuando el papá Se suena Esto ayuda A la muerte Se suena No No toques Oh Dios Estoy tan Espera Estoy desgraciado Estoy desgraciado Estoy desgraciado Ok La medicina de papá Ah Yo pensé Que era otro camino Al parecer No será Para agarrar esto Que sabrá Gisus Para qué es Pero Pero pues Ya lo tengo Ay Al final Tengo que irme Por el camino Una rata muerta Ok Y desapareció La maldita ¿Qué? Demonios ¿Qué pedo? Don't look Ay Hija de la chingada No mames Qué pinche susto Me acaba de meter Esta puñera Ah Casi tiro el control Ok Esto está mal Muy mal Y aparezco En un lugar Completamente Diferente En el que Estaba Me largo Yo de aquí O bueno Tal vez El mismo Está todo Cagado Ya Todo destruido Que rayos Un poco de dolor Suerte Suerte Un gran Efecto Suerte Un gran Efecto Ok Es que Qué demonios Creo que ya La abrí O creo Que no Quiero suponer Que eso ya Tuvo su efecto Bueno Al parecer Puedo regresar Pero Ni de Ni de Joda Regreso Yo ahí Ahí hay como un cheque O un vale O no sé Qué chingados Están gritando Están gritando Mucho Los perros Me caga Bueno Creo que no Lo está captando El micrófono Así que Bueno Trataré De que no Me moleste Tanto Pero me Ofende Muchísimo Qué De acuerdo Se cayó Algo Vamos a Encender La luz Y la vieja Lo que está De nuevo Molestando Ok Ah Ok Ay Hija De la Esta pinche vieja No deja de aparecer Sé quién Sabes Cuántas veces Ya se apareció Ay Dios Uff En serio Ese ulti Me va a matar Esa mujer Es Con ¿Qué? Con ambos brazos rotos Digo, ya sería mucha mala suerte Que me volviera a tocar la morra eso No manches, ya me tiene harto Bueno, deja tú lo harto Estoy cagado ya Bien, ¿y ahora sí a dónde? Ay, rayos, el piso tiene un manchón negro Esto es malo Yo por ahí no quiero pasar ¿Qué? Ahora dime retrasado, pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué? Te juro que no me estoy... Algo entro Ay, no mames ¿Qué era eso? ¿La mujer loca de nuevo? ¿El niño del pozo? Pues, creo que tuve una muy fea caída Bien, pareciera es que algo acaba de pasar Pero... Pero, ¿en serio no lo entiendo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No hay nada Oh, demonios Bien, no tengo ni puñetera idea de qué acaba de pasar Pero bueno Sea lo que sea Nada más me queda una puerta Y creo que no hay nada más que explorar aquí Así que... Pues a lo que tenga que ser Ahorita checamos ese cofre, ¿sale? Pues no De momento parece no haber nada más aquí Así que... Oh, genial Puedo salir Creo que ya no puedo regresar Ya sabes Even though you are my rival And the source Of all my sorrows You're also the only one I can still talk to The only one who will listen I'm not sure if it's funny Or merely pathetic Probably both Y aquí es a donde vimos La última vez A la niña del pozo Así que... Ahí parece haber un reflejo Como si me fuera para abajo Esa madre no sé qué sea Uff Se me abren las puertas Del Valhalla Eh, la niña del pozo De nuevo Creo que es mi mujer Ay, güey Bueno, esta vez no Lo estuvo tan feo Porque... Pero me lo busqué Pero quién sabe Dónde chingados Me teletransporta La morra esta Che loca ¿Qué rayos? O sea, lo que sea No puede ser bueno Así que solo vamos Oh, bueno Un estudio Más bonito el estudio Supongo que Valió entre comillas La pena Tiene su colección De pipas ahí Sonando un teléfono Chinga estar aquí adentro O algo Baby Ray Se llama esa pintura Ok Una rata muerta No sé Creo que la mujer Pasó por acá Porque Esa tinta negra No es normal Acá estará el teléfono En up 363 Sí 363 creo O 368 Algo así Yo no sé tú Pero qué clase de loco Tiene esto Talk to me Why won't you talk to me Creo que no funciona A ver de nuevo 363 363 Ahora suena otro Bendito teléfono Ay, a ver señores Acabo de hacer una transición Porque llevo media hora Buscando sin exagerar No me deja abrir las puertas No hay nada en los otros Y pues bueno Tenemos ese pequeño detalle Que bueno No quise activar la secuencia Hasta que No hagan reactivar A la grabación Pero llevo Un buen rato Intentando buscar esa madre Y ahora de aquí No tengo ni la más puñetera idea De hacia dónde debo de ir A ver Tengo esa madre Al parecer Sigue siendo el mismo código No parece haber Nada más extraño Y llámenme loco Pero ya de aquí No tengo ni idea Que bueno ¿Sea la madre? De acuerdo Ay Dios, ¿ahora qué? A ver, tenemos otro teléfono A ver, de nuevo Si vieron esas transiciones es porque estuve buscando este puñetero código Por un buen rato Incluso me maté, no sabía que se podía morir tan puñeteramente en este juego Pero al parecer me equivoqué Y sí se puede Eh, ¿qué? Ok, 853 Fue como un pequeño viajecito en el tiempo, ¿no? Y eso fue lo que vi Esto no es nada Nunca se ha Nunca se va Ok, lo que tú digas, mi amor Pero... Ay, güey, no mames 354, ¿qué pedo? 354, ¿y ahora dónde? Ah, mira Regresó ¿Qué debo de escuchar ese fucking sonidito? Si no, no funciona Estúpido teléfono ¿Alguno me podría decir, ¿y ahora qué hago? Rayos Rayos ¿Qué me putas se acaba de meter este men? ¿Qué me putas se acaba de meter este men? Al parecer ya no tenemos código La bruja esta ya nos amenazó ¿Qué pedo se está derritiendo esa madre? Bueno, pues llame mi idiota Pero creo que entonces hay algo más que encontrar aquí ¿Qué pedo se acaba de meter este menino? No lo sé, pequeño Pero tu mujer está enferma Y tú estás peor ¿Qué hice? Al parecer no me quiere decir Ok, este estudio ya está Prueba y error Ok Debes sentirte perdido Bueno, eso ya lo leerán después Ahorita me interesa más completar Ver cómo está quedando este pedo Pero bueno Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, chicos Espero que el video les haya gustado Esta pintura ya está tomando forma Y vaya forma Qué bella forma Este, si el video les gustó Dejen su like Este, suscríbanse Compartan el video Y abajo en la descripción Ya saben que les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Después de sudar miedo Esto ha sido todo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!